Tenemos muchas novedades el día de hoy y entre ellas hay unos cuantos Pokémon que están debutando en el nuevo evento que empieza hoy mismo el 10 de agosto. Vamos a dar un paseo por acá, vamos a ver si podemos hacer unas cuantas raids de estos Pokémon que están debutando, algunos no todos, y vamos a ver si podemos sacar algún que otro Shiny o algo de eso. Vamos a empezar con esta aventura. Como primera instancia tenemos la nueva misión temporal, en este caso del evento Abichar. Más adelante vamos a hablar de los detalles un poco de este evento y tenemos el desafío de capturar Abichar. Tenemos que capturar 25 Pokémon tipo bicho, caminar 2 kilómetros, hacer 15 buenos lanzamientos, hacer 10 grandes lanzamientos, una que ya la completé, que no sé lo que era, y usar 10 vallas para ayudarte a atrapar Pokémon. Y tenemos el desafío de colección que termina en 6 días, así que tenemos tiempo para completar todo esto, ¿no? Y como segunda instancia quiero mostrarles cómo vienen las misiones que, bueno, estuvimos haciendo a lo largo de estos últimos dos meses. El desafío de nivel 45, que bueno, les dejo el video por acá si no lo vieron. Y nos pedían hacer 45 incursiones para avanzar de nivel, lo cual, esto ya lo puedo reclamar. Y nos faltan hacer solamente dos incursiones de las 45, hubo un día en donde hice muchísimas incursiones. Así que, bueno, ahí pude aprovechar y, digamos, completar esta misión. Después tenemos la misión esta de nota de campo del Tingle Rocket, que sinceramente esto es lo del Ultra Bonus Parte 2, creo que era, o Parte 3, no estoy seguro, no me acuerdo la verdad. Pero bueno, ese fin de semana, bueno, no pude jugarlo realmente, entonces, digamos que no lo jugué y la dejé ahí colgada para hacerla cuando pueda hacerla. Así que aprovecho este momentito también para poder completarla, vamos a reclamar acá la recompensa. Dice, gracias, el ambiente ha mejorado, ahora hay menos miembros del Tingle Rocket, así que sigue habiendo un detalle que se me escapa. ¿Por qué los Pokémon que usan el Tingle Rocket tienen esa aura tan peculiar? Se han convertido en Pokémon oscuros debido a una experimentación y el maltrato que han recibido. Así que corrompen a una criatura inocente y luego la abandonan. Su crueldad es imperdonable. Estoy empezando a darme cuenta que es un grupo que perseguirá a sus objetivos sin descanso y sin conciencia alguna. Y sí, son bastante, bastante malos los del Tingle Rocket, sinceramente. Deberemos pararlos como sea. Vamos, comencemos rescatando algunos Pokémon oscuros. Entre estas misiones que tengo acá guardadas, el otro día completé la del incienso, el incienso diario. Que bueno, ahí nos explicaba un poquito también de Willow que estaba perdido, que se había perdido de GoFest, etcétera, etcétera. Ahora nos pide capturar a 5 Pokémon oscuros, hacer 3 buenos lanzamientos de bola curva seguidos y derrotar a 5 reclutas del Tingle Rocket. Esto lo voy a hacer con el tiempo, tranqui, nada me apura. Y después tenemos la del incienso misterioso parte 2 de 2. Que esto, bueno, ya lo tengo reclamado, ya lo tengo completado, mejor dicho. Así que vamos a completarlo. Lo completamos y fin de la historia. Lo que sí no acabó y acaba de empezar es el evento Avichar en los cuales nos traen el debut de Groobin, Bennett by Shiny, Pan Sage, entre muchas otras cosas. Tenemos toda la familia evolutiva de Groobin que evoluciona Avicable que dicen por ahí que es el nuevo Galvántula de la generación. Bennett by Shiny que es un nuevo debut de Shiny. Y esto es algo que quiero recalcar también, aprovechen a sacar 5 instantáneas al día por lo menos para que les den a Combi en la recompensa. Y ese Combi puede salir Shiny. Recordemos que Combi es un Pokémon no tan común, entonces es un Shiny un poco bastante raro. Un poco bastante, si poco, bastante. Entonces, esa. Después vamos a tener de Pokémon de salvaje. Vamos a tener a Wurmpool, a Caterpie, a Weedle, a Lediba, a Spinarak, a Yanma, a Surkid, a Cricketut. Bueno, Bennett by Shiny, obviamente, a Garrablast, a Joltik, a Shelmet, a Groobin, a Dupider, a Pan Sage. Que este es regional, así que aprovechenlo. A Pull, a Skorupi y a Double. Los de acá, los más raros, vamos a decirlo. Puede ser, qué sé yo, Skorupi, a Shiny es muy lindo. Aprovechen Pan Sage y aprovechen Groobin. Y Shelmet también, que Shelmet es un Shiny bastante lindo. Garrablast también, entre muchas otras cosas. Pero esos serían como, y bueno, obviamente Bennett by, esos serían como los más raros de los salvajes. Así que aprovechen a eso. Y hablando un poco de las incursiones. En las incursiones de una estrella vamos a tener a Paras, a Pineco, a Joltik, a Pan Sage y a Unown-T. Si no registraste todavía a Unown-T, es el momento. Además de que, obviamente, sale Shiny. En incursiones de tres estrellas vamos a tener a Venomoth, a Pinsir, a Forestress y a Shockle. Que, bueno, no son los mejores Pokémon. No se gasten en hacer incursiones de nivel 3. Al menos que les falten caramelos o les guste el Pokémon. En investigaciones de campo vamos a tener a Caterpie, a Paras, a Venonat, a Lediva, a Spinarak, a Yanma, a Cascun, a Silcun, a Nincada, a Volbeat, a Illumise, a Cricketune, a los tres Burmys, a Combi también. Vamos a tenerlos, es un buen momento para capturarlos también. Quiddle, Venipide, Duvul, Carrablast, Shelmet, Grubin, Dupider y por último, Winpod. Así que, misiones bastante interesantes para tener en cuenta y aprovechar esos caramelos que todavía nos faltan para evolucionar a ciertos Pokémon. Esas son las investigaciones de campo que vamos a tener. Pero también, algo que se me pasó, vamos a tener también incursiones, obviamente, legendarias y Megas. ¿A quién tenemos esta vez? A Megasizor y Genesec. Que bueno, Megasizor es un crack, es el mejor Pokémon de su tipo, así que aprovechan a hacer muchos Megasizors. Y Genesec está abajo de Megasizor, así que es para tener en cuenta. Luego, después de eso, hay un bonus grupal también que vamos a tener el día 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de agosto. Bueno, todos los días que dura este evento. Y cada día va variando el Pokémon. En este caso, el bonus grupal funciona de la siguiente manera. Hace no mucho, en los Community Days, después de terminar dicho Community Day, en todos los gimnasios aparecen, bueno, el Pokémon destacado de ese entonces. En este caso, bueno, este fin de semana es el Community Day de Zigzagoon de Galar. Y después de que termina el Community Day, en los gimnasios aparecen, en este caso creo que van a aparecer Linun, supongo. Cuando ustedes derrotan a un Pokémon de gimnasio, aparecen a 300 metros a la redonda Pokémon de ese Community Day. En este caso, creo que van a salir Linun o van a salir Zigzagoon, sinceramente no lo sé. Cuestión que esta parte, en este bonus, hicieron algo parecido con estos Pokémon que les acabo de mencionar. Que ustedes cuando hacen una incursión a 300 metros a la redonda, les van a estar apareciendo este Pokémon de los días que van saliendo. Entonces, hacer Raid de nivel 3, digamos que ayuda a tener más chances de atrapar, qué sé yo, un Shiny que estemos buscando, o caramelos que no tengamos, etcétera, etcétera. Así que, si hacen un Raid de nivel 3, ya saben que les va a salir ese Pokémon y ahí pueden aprovechar a juntar los caramelos, Shiny, etcétera, lo que les falte. Y por último, y no menos importante, tenemos la misión temporal en donde nos van a dar 15.000 puntos de experiencia y nos van a dar una pose totalmente gratis. Recordemos que las poses están 500 monedas, así que no viene nada, nada mal. Después, vamos a tener una especie de bonus por tirar Pokémon, o sea, si hacemos bien, genial o excelente, vamos a tener un bonus distinto cada vez. Si vamos a tirar un buen lanzamiento, vamos a tener el doble de experiencia por captura. Si tiramos un gran lanzamiento, vamos a tener caramelos adicionales por captura. Y si tiramos un tiro excelente, vamos a tener mayor probabilidad de recibir caramelos XL. Así que esto es muy importante para que aprovechen esto, si pueden tirar todos excelente, mucho mejor para conseguir esos caramelos XL que son difíciles de conseguir. Y ahora sí, dicho todo esto, vamos a atrapar este Grubin ya para empezar que, bueno, básicamente es el nuevo Pokémon y quiero tener bastantes, bastantes caramelos. Vamos a tener una piña, porque si tiramos excelente nos va a dar más probabilidad de tener caramelos XL y yo quiero esos caramelos XL. Y ahí estamos Grubin atrapadito, nos dieron 5 caramelutis más la piña son 10 caramelos más 3 XL, así que importantísimo por ahí. Pero vamos a reclamar la recompensa temporal, le vamos a reclamar todo esto, un Pokémon, a ver cuál será que nos da. Ah, un Beedrill, no está nada mal. Y ahí está Beedrill atrapado, señoras y señores, van 10 caramelos, no le tiré piña nada, porque, bueno, no necesito tantos caramelos, tengo 2.500 tubos como entidad y acá hay un Beniped, a ver si sale Shiny. No, no sale Shiny. Bueno, y ahora sí, vamos a reclamar todo, ya que no tengo más Pokémon para reclamar, creo que tengo, ah, sí tengo uno más acá, bueno, vamos a reclamarlo tan bien. Perdón si está un poco oscuro, estoy caminando por lugares medio sinuosos y hay un poco de sombra por acá. Un combi, está bien, un combi machito, sirven los caramelos un poco, ya tengo uno armado para PvP, para otra cosa no sirve realmente Bespy Queen, pero no está nada mal. Y acá una breve historia que les quiero contar con este Pokémon, que cuando yo no lo tenía registrado todavía, era un combi de CP, creo que era 20, una cosa así re bajito de CP. Me acuerdo que le había tirado ultra tiro excelente y el combi no había quedado. Es muy difícil capturar combi, sinceramente, es muy, muy complicado. Bueno, ahora sí, ya completamos esta misión, vamos a reclamar la recompensa, que nos va a dar un Cebu, un poquito de experiencia y también nos va a dar otro Pokémon que nos dieron un Zedinja. Que, a ver, Zedinja es un Pokémon super ultra raro en Pokémon GO, sale generalmente en estos eventos de Abichar, así que si no lo tenés registrado, es el momento para que lo registre, señor. Así es, vamos a tirarle durarita y vamos a tirarle ultra porque no se quiere quedar el muchachón. Y ahí estamos, Zedinja atrapadísimo. Y vamos a ver qué nos pide hacer la próxima misión. Ahí, 7 Caramelutis y vamos a ir acá nuevamente y nos pide hacer lo siguiente. Capturar 25 Pokémon tipo bicho, hacer eclosionar un huevo, hacer eclosionar dos Pokémon del tipo bicho, hacer 10 grandes lanzamientos, capturar 10 especies diferentes de Pokémon tipo bicho y conseguir instantánea de 5 Pokémon tipo bicho salvajes diferentes. Bastante simple, así que voy a completar esto y vamos a ver si podemos encontrar algún Genesee o algún Mega Scizor para hacer. Como ella es una persona super inteligente, se olvidó de poner a cambiar huevitos, así que todavía tengo la misión de closionar un huevo y evolucionar dos Pokémon tipo bicho. Pero mientras, acá tengo un Mega Scizor, lo cual ya usé la aplicación de Pokégeny, video acá para que vayan a checarlo, para que aprendan cómo se hace. Voy a agregar a estas personas y voy a hacer el Mega Scizor. Y después de este Mega Scizor tengo un Genesee super cerquita de acá, así que termino este y me voy a hacer también el Genesee, a ver si sale Shiny. Todos en la sala, esperemos que no se vayan este nivel 30, nivel 37, nivel 32. Últimamente se están yendo de la sala antes de empezar, estos aparentemente se quedaron, así que bueno, deberíamos de ganar. La verdad que le baja la vida bastante rápido, deberíamos de llegar bastante, bastante bien. Aunque somos 4 en la sala y los entrenadores son abajo del level 40, le estamos bajando bastante, bastante vida. Yo obviamente tengo todos Pokémon tipo fuego por el simple hecho de que, bueno, Mega Scizor es a cero bicho, lo cual es débil por 4 al fuego. Así que bueno, ya le bajamos más de la mitad de la vida. Yo diría que este, hasta de 1, yo calculo que se puede hacer tranquilamente. Vas ahí con full Pokémon tipo fuego y deberías de poder hacerlo. Obviamente todos a nivel 50, no vayan a ir con niveles 40 o 40 y pico porque seguramente no llegan. Pero con 6 Pokémon a nivel 50 tipo fuego, deberían de llegar bien. Ahí ya casi está por bajar el Scizor, así que vamos a ver si, de hecho, sale Shiny el Scizor, ¿no? Yo ya lo tengo igual, pero para cambiar no viene nada mal. Y bueno, ahí Scizor ya cayó, vamos a reclamar la recompensa, las 200 de Mega Energía, las 10 Ultra Ball, iba a decir, las 10 Honor Ball. No salió Shiny lamentablemente, pero bueno, vamos a hacer el Genesec. Aprovecho este momento que estoy yendo al Genesec que está acá, nomás ya recién acabo de abrir. De hecho, mirá, acá hay un Groobin, vamos a trapar el Groobin. Aprovechen y usen las Mega Evoluciones, gente. Usen las Mega Evoluciones para poder conseguir esos caramelos de esos Pokémon que tanto quieren. Úsenla para poder ganar más caramelos y así poder subir a sus Pokémon más deseados. Por ejemplo, Mega Scizor. Si ustedes ya no tenían un Scizor, un Scyter o un Scizor o lo que sea, pueden aprovechar con las Megas para conseguir más caramelos que son mucho, muy importantes. Por ejemplo, acá me dieron 13 caramelos de Groobin, que por cierto, ya los puedo evolucionar. Vamos a ver si este es bueno o es mal, es malísimo. Pero bueno, acá tenemos a un Genesec, vino acá un Kumpa hace mucho que no hacíamos esto. Hola, Agus, ¿qué tal? Agus, presentado. Y bueno, Genesec debería caer. Vamos a mandarle ya me. Acá tengo muy a contraluz. Ahí está, ahí es mucho mejor, ahí es mucho mejor. Y bueno, Genesec, como ya lo dijimos, es bastante flancito. Está bajo en escala de poder de Mega Scizor. Mega Scizor es mucho más atacante que Genesec. Si bien la estamina y la defensa están más o menos igualadas, el ataque se nota. Tiene 30 más de ataque, me parece, Mega Scizor o por ahí anda. Así que es mucho mejor Mega Scizor en este sentido. Aunque bueno, Genesec tiene sus ROMs, que tiene ataque hielo, ataque fuego, ataque eléctrico, ataque bicho, acero. Entre otras cositas más que lo hacen un poquito más destacable también por la gran variedad de tipos que tiene. Pero en términos de ataque, Mega Scizor es muchísimo mejor. Bueno, ahí derrotamos a Genesec. Vamos a ver si sale Shiny. Por favor, Shiny, que yo no quiero Shiny. Ah, Violetita. ¿Por acá? Shiny, tampoco. No, bueno. Este señor también tiene la misma suerte que Camila, que saca también los Shinies a la primera. Ojo. Por el caso de... Y bueno, ya para ir finalizando, vamos a evolucionar a este Groobin, que lo valore. O sea, lo valore así nomás. No sé si es bueno para PvP, pero es el que está más posible a ser bueno para PvP. Igual, a ver, el evento dura 6 días, así que no pasa absolutamente nada. Voy a atrapar a algún otro mejor. Voy a conseguir más caramelos seguramente. Y los que no consigan, voy a intercambiar para conseguir más caramelos. Charizard Book registradazo. Ahí lo tenemos a Charizard Book registradito. Y también vamos a evolucionar... Ay, ahí me jodió. Necesitamos un cebo de estos de metal. Cebo magnético. Ahí está, no me salía. Cebo magnético. Así que vamos a evolucionar a otro cualquiera. Sea un Lediva, porque puede evolucionar un Lediva. Y ya completamos la misión de parte 2. Y continuamos con la parte 3. Ahora sí, ya completamos la misión. Y si vamos a ver qué nos pide la parte 3 de la recompensa, vamos a reclamar. Nos aparece un Pokémon, un poquito de experiencia y un poquito de polvos estelares. No es nada del otro mundo, sinceramente. Vamos a comenzar y nos da un Pinsir. Vamos a atrapar el Pinsir. Y ahí está, Pinsir atrapado. Y vamos a ver qué nos pide la parte 3. Y vamos a ver si lo podemos hacer el día de hoy. Yo espero que sí. ¿Un gimnasio blanco? ¿Lo dejaron así? ¿De gratis? Vamos a dejar el Pinsir que atrapamos recién, muchachos. ¿La verdad? Sí, señor. Gimnasio, ¿verdad? Y así es como se consigue un gimnasio gratis en Pokémon GO. Síganme para más consejos de cómo conseguir gimnasios. Dejando este Pinsir por acá. Vamos a ver qué es lo que nos pide la parte 3. Ah, no nos pide nada. Es simplemente reclamar la recompensa. Vamos a reclamar experiencia, experiencia, experiencia y los Pokémon. A ver, el primer Pokémon, ¿cuál es? Es un Wurmpool. Ok, nos va a servir para evolucionarlo. Aunque podría haber salido Shiny, sinceramente. Ahí está. Wurmpool atrapado. Vamos a ver la segunda recompensa. Acá, el otro Pokémon. A ver, ¿cuál es? ¿Este cuál es? ¿Cuál es? ¿Ves? Un Caterpie. Ok, adivino. El próximo es un Widdle. Y vamos a ver la última recompensa. Que bueno, sigue, ¿eh? Es nada más y nada menos que un Widdle, señoras y señores. Así es un Widdle. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay gente que no lo tiene, así que pide bien, supongo, para algunas personas. Y ahora sí, para finalizar el desafío de captura a Bichar, vamos a reclamar la recompensa final. 50 de Mega Energía de Scyzor. Vamos a comenzar el encuentro. Y nos da a un Cater. Así que, está bien. Te da todo como para tener a Mega Scyzor, ¿no? A ver si pongo una mano. Ay, se fue justo. A ver si... Porque Cater está bastante lejos, pero, oye, le tiró un genial tirando para la izquierda. Yo soy malísimo tirando para la izquierda, ¿eh? Y ahí está, Cater atrapadísimo, como igual yo en lo personal no lo necesito. Pero hay gente que quizás sí lo necesite porque es un Pokémon bastante raro, Cater. Si no encuentran un nido, es bastante complicado de encontrar fuera de este evento, ¿no? Quiero decir. Así que, bueno. Y ahora vamos a evolucionar a dos Wormpore. Vamos a evolucionar a Spinarak. Y vamos a evolucionar a un Cricket Toot. Y bueno, señoras y señores, acá ya completé las evoluciones y vamos a reclamar nuestro 15.000 puntos de experiencia y la pose tan curiosa que tiene este eventito. Que, bueno, vamos a probarla, ¿no? Ya que la reclamamos, vamos a ver cómo queda en el avatar. Nos vamos a nuestro personaje, nos vamos a poses. Y acá vamos a buscar la pose de Abichard. Debería de estar en lo último. Acá está, Abichard. Ahí tenemos la pose. Está muy cheta, está muy fachera, me gusta. Está buena. Después me tendré que poner un estilo que sea acorde a este avatar. Pero bueno, de momento está bien. Me gusta, me gusta cómo se ve, me gusta cómo se ve. Y bueno, ahora sí, para ya ir finalizando, que se me viene la noche, gente. Se me está viendo la noche. Estuve todos los días jugando. En parte, bueno, me quedé editando en casa un rato para tener el video lo más pronto posible. Y vamos a reclamar la misión esta de nivel 45. A ver si es que nos dan otra parte o no. Los tres huevitos. Y reclamamos las tres super incubadoras que vienen muy bien estas super incubadoras. 4.500 de polos estelares. Y experiencia, dice, un trabajo increíble. Los líderes del Tingo Rocket son un desafío para la mayoría de entrenadores. Solo sabía que no tendrían la más remota posibilidad contra ti y tu Pokémon compañero. El poder de amistad es realmente fuerte. Y es solo uno de los muchos beneficios de entablar relaciones con tus Pokémon. La confianza entre un entrenador y sus Pokémon es diferente a todo lo que he visto. Asegúrate de apreciarlo. Me alegro de haber podido comprobar tu progreso. Regresaré con más desafíos divertidos mientras continúas tu viaje. Hasta la próxima. Chau, Willow. Nos vemos en el portal de los Ultraentes. Así que nada, ya terminamos eso. Vamos a reclamar esta recompensa también. Nos van a dar una pose, supuestamente. Opa. Ojo, eh. Esto es sorpresa para mí, eh. Yo como no me spoileo nada de las misiones. Es sorpresa para mí. Un Salandite. Bueno, bien. No está mal. Vamos a tirarle una penita, ¿no? Salandite atrapado. Y bueno, ahora sí, para ya completar definitivamente vamos a reclamar la recompensa. Nos dan un Pokémon, tres caramelos raros XL y una pose de Pokéball que, bueno, yo veía que la tenían, no la veía en el mercado. Yo sabía de dónde la sacaban, me estaba preguntando. Y ahora ya lo sé de dónde la sacan. Nos dan un Chimecho. Que bueno, podría tranquilamente haber salido Shiny como siempre. Pero bueno, no salió. Y bueno, antes que me venga la noche por completo, quiero aprovechar a grabar este último fragmentito. Y agradecerles a todos los que llegaron a esta parte del video. Si llegaron hasta esta parte del video, comenten Groobin en los comentarios. Estos son todos los Pokémon que estuve atrapando el día de hoy. Lamentablemente nada Shiny, eso espero, porque el día para mí todavía no terminó. Pero para el video sí. Y si sale Shiny, bueno, aparecerá ahí en la lista. Así que nada, gente, muchísimas gracias a todos por el video. Que por cierto, a muchos de ustedes les gustaba este tipo de vlogs. Y bueno, cada tanto se estoy trayendo. Últimamente me está costando un poco más hacerlos por el simple hecho de, bueno, falta de tiempo, ocupados. Muchas cosas, muchos factores que me imposibilitan un poco, me lo complican, mejor dicho, traer estos videos. Pero bueno, cada tanto voy a traer más vlogs al canal. Si les gustan de verdad estos vlogs, dejen un buen like, ya lo saben. Y suscríbanse a este canal y activen la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Compártanlo con tus amigos y nos vemos en la próxima. Se cuida. Bye. Casi se me olvida, gente. Vamos a Mega Evolucionar a Scyzor, ¿no? Mega Scyzor recontra registrado, encima Shiny, que es hermoso. Ahí estamos, registrado.